Ay, 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 hoy me desperté y desde el instante en que abro mis ojos pienso en que que soy el hombre que tú escogiste pa' ser my girl, mujer, por eso es que, por eso es que Hey, cuéntale, de que tú conmigo desde hace tiempo te la pasas muy bien Coméntale, hey, cuéntale, de que tú conmigo desde hace tiempo te la pasas muy bien Coméntale, dice, hey, y dale cuenta de todo lo sucedido, que de mí más todo lo has aprendido Y aunque yo tenga calle y un estilo de bandido, solo sabe Dios y como yo te cuido Y haría todo lo imposible para que en el futuro nuestro amor sea visible Si tú me amas yo también, créeme, será increíble, es que soy resistente Hey, dile que me amabas, que soy tuyo una más, que ya no digas nada De nuevo Hey, cuéntale, de que tú conmigo desde hace tiempo te la pasas muy bien Coméntale, de que tú conmigo desde hace tiempo te la pasas muy bien Coméntale, eh, 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 eh Que la pasen bien